El maestro adquiere un papel, creo yo, central como agente de campo. Eso es lo que a mí me interesaba documentar, a partir sobre todo de la producción de los libros de texto y los textos escolares, donde el maestro fue un agente muy, muy involucrado en el diseño, en la promoción, en la divulgación. En el periodo de unidad nacional entramos en una nueva etapa. Pareciera que este maestro sí tiene cosas que decir, sí es un agente, pero a la vez es un profesional que tiene que ir adecuándose dentro de otros modelos educativos. Entran nuevas propuestas pedagógicas, pero sobre todo se le empieza a circunscribir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dice, bueno, sí es importante que organizes asambleas, que estés como fuera de tu entorno, pero lo más importante es que te especialices en tu campo, que te capacites en un área, que te formes, cosa que no es mala, creo que ayuda también a profesionalizarse al maestro en el campo. Sin embargo, se va alejando de la discusión de que él puede ser un agente para transformarlo. A tal grado que a finales de los 50, cuando ya entramos sobre todo en el industrializador, ya este papel pasa a ser un papel secundario porque es como un instrumento de la educación. Es el que va a formar, pero a formar para capacitar el trabajo, para capacitar al estudiante que se ve al mercado laboral. Y se rompe la idea, que eso fue, creo yo, el aporte de la educación socialista, de que las humanidades entraban como un campo de discusión, eje y abierto, sobre todo para pensar nuevos modos, nuevas posibilidades de sociedad. Vamos, se miraba al pasado, pero para construir nuevos futuros. A finales de los 50, se mira al pasado, pero solamente como algo estático. Se ve como que el futuro tiene que ir construyéndose a partir de nuevos instrumentos que están ya fuera de las posibilidades en sí. En el proyecto socialista, de educación socialista, entonces, el maestro, como un intelectual de la educación, pero también como un creador, un creador de conocimientos siempre ligado a las necesidades sociales, siempre ligado a los contextos sociales. Sin embargo, ya en un proyecto de unidad nacional, se convierte más en una herramienta, tanto de la institución como del sistema. Esto me da la impresión, usted me saca del error si es uno, que también lo desliga un poco del contexto social del maestro. Totalmente. Este vínculo que, de hecho, la educación socialista abreva de la educación rural, que es su antecedente. Desde los 20, todo el modelo de educación rural, de misiones culturales, que acercaba este mundo de la educación a un contexto comunitario como un agente fundamental, empieza efectivamente a desdibujarse y ahora pareciera que estos modelos ya no tienen mucha eficacia, ¿no? Mucha eficiencia. Empieza incluso, curiosamente, entre el discurso de la psicología muy fuerte. A finales de los 50, ya es el maestro el que tendría que estar evaluando, el que tendría que estar midiendo, el que tendría que estar midiendo aprendizajes, ¿no? Y ya esta idea, ¿no?, del agente de cambio, del constructor, de comunidad, empieza a perder peso, ¿no? Se enfoca más en otros aspectos, que ahora son los que incluso están en crisis, haciendo crisis ya en este momento. Claro, se le limita solamente a la convivencia en el aula. Exacto. Y es un poco la tendencia que permanece ahora. ¿El maestro hoy en día dentro de la sociedad de nuestro país se considera un actor solamente dentro del aula? Bueno, creo que todavía está más aquí. Si fuera solo eso, a lo mejor no habría tanto problema. Pero creo que ahora se ha introducido un imaginario de que incluso podemos educar sin maestro. Si ustedes se ponen a pensar, la educación ahora, por estos vías de, pues, puedes utilizar la red, puedes utilizar el internet, puedes utilizar las guías que no necesariamente son presenciales, también ha llegado mucho a querer introducir esta idea que finalmente el maestro ya ni siquiera en el aula es tan importante, ¿no? Entonces, no en vano, este imaginario y esta construcción también discursiva ha permeado tanto al grado de que incluso a veces se le ve con un obstáculo. Si ustedes ven los últimos discursos, pareciera ser que el problema es el maestro. O sea, no avanzamos porque el maestro. No se puede porque el maestro, ¿no? En ciertos momentos pareciera que ahí está el problema, cuando en realidad no está ahí, ¿no? No está ahí el problema, el problema fundamental de la educación. Yo no lo reduzco al problema del maestro, mucho menos, como se está planteando ahorita. Pero en este esquema del papel del docente, estamos llegando a ese punto que a mí me preocupa que sea un punto sin retorno, ¿no? Porque pareciera que ahora esa figura se ha minimizado no solamente en términos de su participación, sino también en términos de dejar que él es un agente importante en el caso. Eso es lo más grave. Claro, eso es lo más grave.